¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! 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 ¡Brave, ang galing ni Maiton! ¡Ah! ¡Brave, ang galing ni Maiton! ¡Naguberto y, gracias, para los monghe! ¡Ah! ¡Mahala, na mga monghe! ¡Ok! ¡Alema Rostón, Ikanoha! ¡Nagunag-yapon si Garin! ¡Ikanoha si Alema Rostón! ¡Atom kitan! ¡Gumisa, Ikanoha! ¡Alema Rostón, Ikanoha! ¡Garin! ¡Nagunag-yapon si Garin! ¡Ikanoha! ¡Maiton! ¡From this elder team! ¡Napusunoray si Maiton o si Bungi! ¡Yay! ¡Mapsan! ¡Yay! ¡Mapsan! ¡Akoy! ¡Pera si Maiton! ¡Bulhot! 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 ¡Ok! ¡Nagpaelugay si Maiton o si Bungi! ¡Itis sa inyong na! ¡Wow! ¡Lupad-lupad! ¡Wow! ¡Berahe, Maiton! ¡O, si Maiton! ¡Yay! ¡Nagpaelugay! ¡Si Bungi o si Maiton! ¡Nagpaelugay! ¡Kukusay mato! ¡Akoy! 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 ¡Maapsan! ¡Akoy! ¡Mapsan! ¡Akoy! ¡Bulhot! 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 ¡Nangungunag-yapon si Garin! ¡Ikanoha si Alimar Rostón! Ok, nomón a Japón, si Garin Garin, nomón a Japón, nomón a Japón Number 11 Medyo leyang distancia Nata y drone hilopad Shoutout ni Crack Black Alimar, hosto Alimar, hosto Dara, 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 dara O, ang drone hilopad na Ang drone ni Crack Black Hilopad na, shoutout ni Crack Alalalalalala Ikatuló, may turn Alala, ikatuló, may turn Ikatuló, ikatuló, may turn Ikak upat, si Bungi O, si Bungi, ikak upat O, pagok tanay, sige Sige, Birahe, may turn Birahe, may turn Birahe, mulhote Pusta ng motor Wah, ipuglimak Sige, bahalang mga luspad Bahalang mga buong Bahalang mga mungi Nangungunag, Japón, si Si Garin Nangungunag, Japón, si Garin Ikaduha, si Alimar, hosto O, callback, ayo Pusok ni Garin Nagkita-kita, wadi ha Nangungunag, Japón, si Garin Ikaduha, Alimar, hosto O, ikatuló Ikatuló Isang panay, ikatuló May turn Ikatuló, diesel dark Team, from Medida Ikaw pat, si Bungi O, isang panay Bungka, grising team O, kung kahibaw Isang ingatim, si Bungi Bungka, grising team Siguro ni Nangungunag, Japón, si Garin Nangungunag, Japón, si Garin Ikaduha, Alimar, hosto Ikatuló May turn Diesel dark Team Ika upat Si Bungi Nagkalaya na si May turn Mga katanski Nangungunag, Japón, si Garin Garin, number 11 Nangungunag, Japón, si Garin Alar Nangungunag, Japón, si Garin Ikaduha, Alimar, hosto Muna ikaduha, alimar, hosto Ikaduha, ikaduha Alimar, hosto, ikaduha Alar, ala, ala, ala Wana, 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 wana Agoy, 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 agoy Agoy, agoy Agoy, agoy Agoy Benang, paguk gendai Alar, darah, darah, darah Oh Ikaduha, wana, wana, wana Maitun, maitun, maitun Alar, birada Si Maitun, maha Ikaduha, nagi diterun Birahe, maitun, maitun Sige 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 Sige, sige Darah, darah, sige Birahe Kana, nampiluha Sige, birahe, birahe Sige Wana, 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 wana Wana, 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 wana Vap, 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 vap Ay, 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 ay Ay Nakamalison, nakamalison Dari mga Katanski Nakamalison Irapan sa tumang kalisod Mga Katanski Si Garin O, si Alimar, hosto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!